Y voy a agarrar esta cumbia para dedicárselo a la gente que conoció la historia de las músicas. Pues nada menos lindas y hermosas y con esta cumbia les mando un saludo a la chica cumbiambera de José Romero, el tipo, el poderoso y los magníficos de la cumbia. El chuponcito y el genito de la noche. ¡Dale bonito, señora Milomega! Decíamos en la época de oro, la cumbia sub, inicia así. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Rico! ¡Viene! ¡Viene! ¡Rico! ¡Muy bien! ¡Ya era! ¡Esto es tu ritmo, sólo voy a fin! ¡Esto es chato! ¡Esto es tu ritmo! ¡Venga! Para que bailen las muras Para que bailen las ganas de grifo Desconocidos presos Para el famoso Jusensio Viene rico Viene así Así Viene así Viene así Rico 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 Viene así Venga, venga, venga Esto es chato Este es tu ritmo Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma ¡Suéltelo! Para que bailen las muras Sin Gonzalo Primo, palita y cien de gracia en el pueblo Consuelo, pelo La traviesa ya de Viene así Viene así Viene así Pacífico de la crucia Mira Venga 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 Así mamita Yo voy yo Todavía Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Dímelo sé ¡Suscríbete!